El Rincón Rojo de la Provincia de Salta de Zucata, Aranciñatí. Señoras y señores, con ustedes recibimos a el peleador Miguel, Miguel, el intratable Nacho. Y en el Rincón Azul, TGR. Señoras y señores, con ustedes, él es Gobsa, Gobsa, Gonzalo, el atorrante... ¡Gracias! 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 A tres rounds de 5 por 1, vivimos el quinto combate de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! A auspices de combate, Lávilos del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, Cristina! es para Miguel el intratable Gallo